El crimen satánico de las niñas de Alcácer está resurgiendo de las cenizas. Es un crimen diabólico que han intervenido muchos perros, políticos, banqueros y obispos de la Iglesia, porque es la que financió durante años con 85 millones de pesetas, más casas, pisos, coches, a Anglés y a Ricard para arrastrar niños y satanizarlos, torturarlos, violarlos y asesinarlos. Estas pobres niñas de Alcácer estuvieron casi dos meses torturándolas. ¿Podéis imaginaros los gritos de esas tres pobres niñas en la crista de una iglesia, de un monasterio, entre huesos y esqueletos, cada noche dándoles palizas y patadas, riéndose todos, un sadismo diabólico, filmándolas? Cada vídeo de esos habrán ganado millones, esos perros demoníacos. Dos meses de tortura y sufrimiento. Vosotros que tenéis niñas y niños, ¿podéis imaginaros vuestra hija y vuestro hijo en esa situación de esas tres pobres niñas? Dos meses lo que habrán sufrido las pobrecitas, lo que habrán gritado y nadie les ha escuchado, pidiendo socorro, auxilio a sus papás y a sus mamás. Y durante dos meses, como demonios, torturándolas y violándolas, sacándoles los dientes con tenazas, los pechos arrancados con tenazas, palizas, patadas y tiros en la cabeza, cuando ya estaban semi-muertas. Los perros demoníacos que hicieron ese crimen, muchos están vivos todavía, están en puestos de privilegio entre la sociedad española, cobrando millones, acumulando fortunas, aplaudidos y respetados. Hombres de familia, hombres de privilegio, de títulos y honores, pero son monstruos demoníacos. Las Sagradas Escrituras dicen, en segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15, dice de estas personas, ¿por qué estos son, dice literalmente, falsos apóstoles, que se transforman en apóstoles de Cristo? No es por lo tanto maravilla que Satanás se transforma en ángel de luz, y sus ministros en ministros de justicia, pero su final será según sus obras. Este final tiene que venir para todos estos perros, no pueden descansar tranquilos, hay que ejecutar venganza, y todos los españoles, en realidad todo el mundo, es responsable de estos crímenes, si no hacen nada. Porque en la ley cívica, en la ley judicial, cualquier testigo ocular que sabe de un crimen, y lo calla, es responsable, y se le tiene que encarcelar y juzgar. Es como por ejemplo, cuando vais en automóvil, en una carretera, y veis a un accidentado, y pasáis de largo. Sois ya responsables del crimen, y la muerte que se efectúe, en ese hombre o mujer accidentado. Las personas que saben esto, y lo sabe mucha gente, por miedo, por terror, por no perder su puesto de trabajo, por no perder la relación social, y por no perder sus estatus, se callan, y lo sabe mucha gente. Cuando los forenses hicieron las autosias, a las tres pobres niñas, que por cierto, y que robaron las autosias, porque los forenses, varios, dijeron, bueno, estas niñas las han violado más de ocho personas, aparecieron pelusenes de más de ocho, más los que la estaban filmando, más Anglés y Ricard, más muchos mirones, bueno, había de gente, y se hicieron vídeos a montones, de esas tres pobres niñas, y se han sacrificado y torturado niñas, como la de Alcacha, a montones, antes y después, y los criminales están libres. Ahora está resurgiendo de las cenizas, el caso Alcacha, que no se puede olvidar, no ha prescrito, no ha prescrito, no es que hay una ley, que diga, bueno, esto ya no son criminales, ya ha prescrito, ponemos nosotros una ley, 20 años, y prescrito, es como los abortos, los abortos son asesinatos de niños, y cuando un gobierno diga, bueno, ya no es asesinato, hay una ley que puede matar a sus niños, sigue siendo asesinato de niños sanos y salvos, o niñas, o sea, aunque la ley humana diga, no, no, esto no es, ya es prescrito, ya no hay ley, pueden abortar, seguirán siendo asesinatos, es como, por ejemplo, violar niños, si hay una ley, y puede haberla en el futuro, pueden violar niños, no pasa nada, ya no hay ni una ley judicial en contra, seguirán siendo violando, y arruinando la vida de niños, porque lo diga una ley humana, de hombres que son culpables, de crímenes atroces, y de corrupción política, el abogado, Juan Ignacio Blanco, es un héroe, hay que reconocerlo, es un luchador, que le atemorizaron, y le amargaron, y le arruinaron la vida, y todos los españoles, sois responsables, porque pensar en conciencia, si tenéis hijos y hijas, si hubieran sido vuestros hijos, los que han desaparecido, y vuestras hijas, y pensáis después, dos meses después, que aparecen torturadas, violadas, masacradas, durante dos meses, ¿qué haríais? ¿os callaríais de igual manera? ¿os daría igual? ¿o clamaríais al cielo, por justicia y venganza? pero cuando no son vuestros niños, parece que da igual, si son los niños ajenos, no importa, es tiempo de hacer justicia, es tiempo de dar caza, y perseguir, y masacrar, y pisotear a los criminales, sea quien sea, desde el rey, para abajo, el que sea, y eso de que, bueno, si son los reyes, no entran en la cárcel, están libres, si es la iglesia, no entran en la cárcel, si son políticos, con humildad diplomática, no entran en la cárcel, o sea, que entra en la cárcel, Pepe, el chico de la bola, el que está en el paro, que ha violado a una niña, entra en la cárcel de por vida, los demás no, es que se hacen ellos subtítulos, y pueden masacrar, violar niños, asesinarlos, torturar, robar a manos llenas, bueno, es que, es que, ellos tienen su estatus, vía diplomática, y no, eso, es un cuento chino, eso son, aberraciones humanas, da igual el rey, no viene de otra galaxia, o el papa, el perico de los palotes, no vienen de otra galaxia, son, se han hecho sus leyes, para robar, masacrar, y violar niños, y asesinarlos, en ritual satánico a Lucifer, vosotros, tenéis hoy, un deber cívico, de buscar, y hay formas de encontrarlo, porque el, el Juan Ignacio Blanco, tiene, un vídeo snuf, un vídeo que por cierto, entregó, al ministro interior del PSOE, y no hicieron nada, porque, en el vídeo, aparecen las caras, de los monstruos demoníacos, y aparecen políticos, y aparecen banqueros, y aparecen obispos, y dijeron, no, no, este, este número es muy grande, ni hablar, y como hay una red de pedofilia, internacional, de políticos, desde la reina de Inglaterra, todos para abajo, están implicados reyes, noblezas, bueno, una red criminal diabólica, pero que, que, esa escala mundial, y claro, han formado sociedades, silogias, sectas satánicas, incluidas, o protegidas, por el Vaticano, y el manto de la iglesia, de tal manera, que da igual lo que hagan, y entre ellos, se callan, se protegen, y hacen sus leyes, la ley, botina, la ley que sea, no, ya no, ya prescrito, no, esto, pero que mierda es esa, pero que porquería, es que burla, hacia la sociedad, pueden masacrar, robar a los que quieran, violar niños, y ya veis el caso, de Urdangari, Cristina, no, Cristina, no, al 50%, ella y el rey, fue el que, promovió el asunto, de no, si aizón, pero que tontería es esa, porque el pobre diablo, de Urdangari, el cabeza de turco, como Ricard, de las niñas al cárcel, ya está, ya tenemos un culpable, y de que irá a la cárcel, ya lo veremos, no, no, Cristina, Cristina, bueno, si lo sabía, no sabe nada, no se acuerda, ella, ella es tonta, yo ella firmaba, no sabía, quiere mucho a su marido, y su marido comprando palacios, y pisos, y ya veréis, como con las niñas de al cárcel, ya lo veréis, que saldrán montones, cuando uno, es cuando el caso de no, se hizo, y se empezó a tirar de la manta, y pararon, y ya dijeron, no, 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 no más, no más correo electrónico, no, 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 no querían saber más, porque ya tiraban de la manta, aparecía este, aparecía el otro político, el banquero, el no sé qué, el alcalde, la alcaldesa, y empezaron, y ya dijeron, no, y empezaron a mirar cuentas bancarias, en su vida, y aparecían millones por todos sitios, de no sé, y yo, no, no, ya no miramos más, hasta aquí, yo, no, no, y lo están alargando, 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 buscando la forma, de librarlos a todos, en esto de las niñas de al cárcel, cuando empiece a tirarse la manta, va a ser un desclome gigantesco, y ya veréis, como lo he dicho mil veces, cuando empiece a tirarse, y uno diga, bueno, ya cae uno, luego dirá, no, yo, y el otro, y caerá el otro, y el otro, ya no, y aparecerá un regimiento de gentuza, monstruos, aparecerán regimientos, y huirán la mayoría de extranjeros, y veréis las cuentas bancarias que tenían, bueno, y sabrán, todo el mundo sabía donde estaba Anglesi en Brasil, cuando el Vaticano y los obispos le dieron documentación falsa para huir a Brasil, bueno, y empezará un desplome, y llegará, ya lo veréis, y lo he dicho mil veces, yo soy como un profeta, llegará a Erika Ortiz Rocasolano, cuando la Leti le contaba lo que Felipe le contaba en las noches de amor, y de sexo, y le decía a Erika, Erika esto de la niña Alcácer, de la niña Madeleine, de los satanismos de la iglesia, le contaba lo que Felipe le contaba, lo que sabía todo el mundo, lo que eran protagonistas y testigos oculares, territorios satánicos, y Erika se asustó, y Erika Ortiz Rocasolano dijo, Dios mío, pero ¿qué es esto? No sabía tanto monstruosidad, y la Leti a mí me dijo, igual yo ese rey de a mí, como si matan a mi madre, me decía igual, o toda España cae, le es indiferente, yo no me bajo del burro, ni a muerte, y los tengo a todos cogidos, porque todas las grabaciones con Felipe, en las noches de amor las he grabado, y los tengo a todos cogidos por sus partes, y puedo hacer lo que me dé la gana, y Erika dijo, Dios mío, pero qué locura es esta, donde estoy metido, pero qué monstruosidades hay aquí, donde estoy viviendo, y cuando las escuchas de Erika, dijeron, cuida que esta sabe demasiadas cosas, que la Leti, ya la reprendieron a la Leti, Juan Carlos, en la mudena, en el cementerio, cuando asesinaron a Erika Ortiz Rocasolano, le dijeron, te vamos a ajustar la cuenta, lo que has hecho, Quinquillera, la puso verde, míralo, nos están llamando hijos de tal, hijo de cual, y por qué has cantado todo lo que sabía, imbécil y tal, desgraciada, te vamos a hacer como a su hermana, y la dijo, y se ven fotografías, perdón de rodillas, no, Juan Carlos, ya no hablo más, yo soy tu esclava y tal, bla, 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 y ahora los tiene a todos cogidos, y le dijeron, si yo no soy reina, si me quitáis del medio, tengo cartas y documentación y filmaciones, en cajas fuertes de los bancos, y os arraso a todos, y llega la reina de Inglaterra, o sea, ahí, cuando saquen las niñas de Alcáce, tirarán de la mata, saldrán todos, uno detrás de otro, este acto de venganza y de justicia, tenéis que hacerlo los españoles, porque esto es un acto de justicia en pro de los millones de niños asesinados, aparecen, desaparecen millones de niños anualmente, millones, las sectas satánicas, los rituales satánicos, Lucifer, los niños torturados, mujeres y niños pasados al pasado, los demonios, al área 51, la red de pedofiles internacionales, pero si eso es monstruoso, pero hay que tirarlos de la manta, y empezando por las niñas de Alcáce, le llegará a Madeleine Macken, le llegará a las niñas de Bélgica, le llegará a Erika Ortiz Roca Solanos, aparecerá el niño de Somosierra, el niño pintor de Málaga, bueno, aparecerá y empezará a tirar uno, y veréis un desplome mundial, que ya no lo para nadie, pero tenéis que hacer un acto de valentía, manifestaros, es en pro de vuestros hijos, es por hacer justicia, no solamente es estas pro de niñas, que están pidiendo venganza, cuando gritaban dos meses, en socorro, auxilio, llorando, las tres tiradas en un huesario, luego aparecieron huesos de otros niños, cuando aparecieron los cadáveres de un huesario, bueno, y aparecieron montones de monstruos, implicados, que siguen ganando millones, y felicitados, los monstruos demoníacos, hay que hacer justicia por esas niñas, por todas las niñas desaparecidas y asesinadas, y por vuestros niños, porque mañana puede ser tu niña y tu niño, y mañana o pasado, los niños del vecino, porque esa gentuza no va a parar, tiene para conseguir poder, que hacer sacrificios de niños a los demonios, y está todo organizado, por el Vaticano y los obispos, tenéis que hacer justicia, es por vuestro bien, y por vuestro furro, y por hacer de verdad una justicia, y arrasar con estos criminales demoníacos, ayudar al abogado, Juan Ignacio Blanco, darle impulso, estímulo, decir España estamos contigo, Juan Ignacio, vamos a hacer justicia, día y noche, que no duerman, los criminales, que no descansen en paz, que tiemble, cada vez que se nombra niña al cárcel, y que ya no puedan, tengan que vivir con calmante, que tengan que vivir, mediante tratamiento psiquiátrico, o que se cuelguen ya como perros, pero tenéis que hacer justicia, y esta justicia la están pidiendo, estas pobres niñas, y tantos niños sacrificados, día y noche, hace poco apareció un camión lleno de cuerpos de niños desguazados en México, desaparecen millones, en España anualmente miles desaparecen de niños, y están todos siendo torturados con la niña al cárcel, hacer justicia españoles, hacer justicia por vuestros niños, por los niños de vuestros niños, por esas niñas de al cárcel, y por este hombre valiente, Juan Ignacio Blanco, que es un héroe que le arruinaron la vida, como al padre Miriam, que si los encarcelan, los enjuician, no ha prescrito, los criminales que estén vivos, tienen que pagar caro, y tenéis que acudir, hasta las últimas consecuencias, a Estrasburgo, a donde sea, encarcelarlos, y que se pudran en la cárcel de por vida, o se suiciden, es un acto de justicia, es por vuestro bien, es por de verdad, hacer algo, por ellos no soportar por estas pobres niñas, por todos los niños del mundo, que están siendo masacrados, violados, sacrificados, recordad que la satánica inquisición, masacró y quemó y torturó a millones de niños y niñas, millones, millones, es la organización criminal más diabólica del mundo, cada vez que ese papa de las narices, viene a España, le regalan millones, y cuesta a los españoles, todos, sin excepción, 100 millones de euros, cuantas escuelas, cuantos trabajos, puestos de trabajo, cuantos ancianos, cuantos desempleados, cuantos numerosas familias, podían vivir, con 100 millones de euros, y del dinero de todos, y a la fuerza, y por pantalones, para que ese pobre hombre, venga a decir, idioteces, sin sentido, ni 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 ni, y encima le regalen millones de vuestro dinero, a los criminales, a los responsables, de tantos niños masacrados, violados y asesinados, tenéis que hacer justicia españoles, tenéis que hacer algo por esas por en ellas, porque si no lo hacéis, sois tan responsables con los mismos criminales, porque el que ve un crimen, sabe de un crimen, el que mira un crimen, o tiene conocimiento de un crimen, y lo que haya, se hace automáticamente responsable, es como por ejemplo, cuando votáis a políticos corruptos, y ladrones, y pedófilos, vosotros estáis votando a criminales, y sois tan responsables como ellos, hacer algo por las niñas del cárcel, y en su día, cuando veáis que se hace justicia, y empieza a tirarse a la manta, y empiecen a caer gentufas, vais a sentir un gozo inmenso, de haber hecho justicia, un relajamiento, y vais a prosperar en todo sentido, moral, y económicamente, porque toda esta gentuza, este lastre de corruptos, ladrones, van a parar sus huesos en la cárcel, y vas a sentir un gozo, infinito de alegría, de decir, hemos hecho justicia, una vez en la vida, y hasta los jueces, y hasta los tribunales, os apoyarán, porque ellos mismos, están deseosos, de que el pueblo español, se manifieste, y de una vez y para siempre, se haga justicia, que es lo que está faltando en España, mirad con no saizón, lo que está saliendo, pero eso es una ínfima parte, de lo que está sucediendo en España, y en todo el mundo, con la corrupción política, los asesinos, tienen que pagar, y no ha prescrito, ni nunca prescrirá, hasta que el último, de los responsables criminales, se pudra en la cárcel de por vida, españoles, hacer justicia, es por vosotros, y por esas tres niñas, y por los hijos de vuestros hijos, un fuerte abrazo, y hacer algo, por esas tres niñas, de la cárcel, que desde sus tumbas, a estas pobres criaturas, están pidiendo, con lágrimas en los ojos, justicia, por favor, justicia, con lágrimas en la cárcel,